Ha vuelto el estimulante por quinta vez o sexta vez en el juego, molto bene, molto bene Activision, molto bene Vale gente, pues estamos aquí en Warzone y ha vuelto el peor bug de Warzone Y es que Activision sale de una y se mete en otra Y es que ha vuelto el bug del estimulante infinito Ahora se hace diferente, ahora necesitas una granada de gas y no se que para poder hacerlo Pero la cosa es que ha vuelto y ya está otra vez todo el mundo abusando de este bug Ayer perdimos dos partidas consecutivas porque algún desgraciado estaba haciendo el bug del estimulante O sea que se curan fuera de zona con estimulantes infinitos Y tú acabas muriendo por zona mientras que él ya estaba curándose durante 10 o 15 minutos fuera de zona Así que hoy os dejo una partida donde yo llevaba 20 kills y nos hacen el bug del estimulante Un desgraciado nos lo hace y perdemos por culpa de eso Así que esperemos que Activision se ponga las pilas cuanto antes y lo solucione Porque igual que las otras veces que había este bug, es un bug que rompe por completo el juego Y la gente además es bastante guarra y no para de abusar de ese bug Así que nada gente, os dejo con la partidita, espero que os guste y... Let's go Son dos partidas, se pegan Otra más, eh No, 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 más gente delante Más gente delante por el sur, que fue otra parte No le veo No, no sé ¿Tienes placas? Yo tengo dos Yo sí, yo tengo ciento Tira, tira, tira algo, please Han pillado, han pillado aquí, eh ¿Placas? He tirado, he tirado ahí Por aquí marcadas, aquí atrás Tírame más Muertes, hijo Ah, no, no, la voy a encontrar, la voy a encontrar, la voy a trotetela Eh, tío, ¿tú de qué vas, tonto? ¿Cómo que jajajajajé? Ah, 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 ah Se lo venís robando A este no le da la otra parte, eh, aviso Olé ¿Qué va a cabrón de la caja, tú? Eh, un pavo aquí ¿Ya ha abierto yo? ¿Pero qué dices? ¿Qué falso es tal? Aquí Ni lo veo Estoy disparando a la nada, tío A one shot Alexby Alexby once Alexby catorce, tío Oye, ¿el dinero qué ha pasado aquí, tío? No lo sé Llevo casi 2k de daño ya Me aburro Aquí, ataque de reanimación ¿Cómo? Ataque de reanimación Ahí arriba, he morado Mira cómo corre el Winhaven, chaval Te va a pasar lo que era, tío ¿Sabes lo que era? Un auto-raise, tú Oye, un ataque aéreo Ataque de reanimación Eso para la tienda, eh Entonces habrá que matarles para conseguir nuestras armas, ¿no? Sí Tiene toda la pinta, la verdad Yo quiero meter un mochote, ya Mira, me apetece Son dos metidos ahí, eh Son tres, son tres Me mato a saco de izquierda, tío Es que está cerca de tienda ¿Sale Galgo? Lo veo ¿Quién falta? Pues aquí yo he matado un tío, pero no sé No sé si lo he matado a un tío, está cerca de tienda Aquí hay bastante placas Van con armas, ¿sabes? Toma, win, 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 compra armas Voy a reanimar a este muchacho Mira cómo caigo debajo tuyo Os dejo dinero aquí en tienda Ah, bueno, tiene win ya ¿Tienes placochas? Os voy a tirar un uap Tenemos, tenemos de todo, eh Pincharos en las plaquitas, eh, también Así vamos full Aquí uno a V Tiene mi dinero y hacéis ya lo que queráis Ahí está Las plaquitas Otra de placas Meto si puedes Le voy a poner el car Bueno, ahí va Eh, tenemos gente aquí en azul Wow, qué pereza ir ahí, ¿no? Está al lado Bueno, tenéis el camión al lado, también Gente en azul y gente en bonjar Recojanme, camionero Y el hangar también, creo ¿Eso es mi pazo? Yo al de verde ¿Dónde estamos yendo? Aquí, aquí, toda gente por aquí En la casa de un piso y en la casa Bueno, lo que viene por aquí, chachet Cuida arriba a tu izquierda, eh Una de las escaleras, eh De la torre, creo ¿O no? Ahí no tengo una roca, aquí en verde Vale, voy a pusear verde ¿Ha batido ese? ¿El de verde? Sí Lo remato Había gente por bonjar, eh Tira un aéreo Tira un aéreo en morado Avanzar, avanzar, avanzar ¿Hay más gente por ahí? Sí, míralo ¿Qué hace ese animal ahí? No lo sé Mira cómo corre Había gente por bonjar, eh Vigila por la espalda Traqueado Una bala Muerto Madre mía Mucha gente en azul, eh Vamos para azul, vamos para azul Gente ¿Este de aquí? Yo no entiendo qué está pasando Está solo metod ¿Pero qué hacen esos montañeros ahí, tío? Ahí, estoy escalando Le veréis, tío Joder, cómo le gusta la montaña ¡Ah, aquí tengo otro! ¿Pero qué hacen, tío? Esto es verdad, Juanpe Que tienes mochila y arma, ¿eh? Vale, como loco está por la colorna, ¿eh? Tiro a V Espérate, que va a J.S. este pibe Está con uno, ahí está con uno Uff, menos mal, hijo Se me está complicando Un guliguin ¿Dónde? No sé, por aquí arriba Mira la corona, cómo se ha ido, chaval El chat se lleva persiguiéndola La corona está de locos, tú Hombre, no Míralo, tú Lo lleva persiguiéndola Dice que hemos empezado a matar a estos, eh Espectacular Espectáculo ¿Hay más uaubes por ahí? ¿Que yo sepa no? ¿Qué coño le he quitado? Entre estoraje y aeropuerto ¿Le he quitado el chaleco con una stun? ¿Bro? Tendría uno de chaleco ¿Me han reivido aquí en tienda? Tira, tira hacia donde quieras ¿Hacia dónde? Donde quieras Improvisa ¿Tú voy con chache? Me está aquí dentro ¿Un franco o algo? ¿Lo has visto? Entre estoraje y aeropuerto hay más gente, eh Aquí hay un chaleco Tengo ya Han reanimado a un burger, Galgo Han pillado caja El aeropuerto, perdón Gente al aeropuerto Hay uno encima del aeropuerto, eh ¿Puedes noquear al de encima del aeropuerto? ¿Este o no? ¿A batido del aeropuerto? Hay uno aquí abajo, eh Yo al aeropuerto Me voy para otro lado yo, eh Yo creo que este de aquí abajo está noqueado Me va para super Sí Es un poco mierda esto, sí Nos volvemos al aeropuerto Yo no voy ahí, eh Yo voy aquí Estamos en parado de aeropuerto, tú No quieres saber de viajes Yo lo siento, pero al aeropuerto no voy a ir Viajes a halcón La verdad que hacéis bien Es un chico listo, la verdad Hemos peleado también Había gente en super, ¿no? ¿No tenéis tienda, chavales? No No puedo No puedo comprar Con tan poco de dinero Eh... Yo tengo para un UAV Lo menos tengo es tienda ¿Están aquí dentro, chache? Me lo voy a comprar ahora Aquí delante Vamos juntos Te sigo Píllate el coche, Meta, tí Vámonos Píralo Ah, pues Tengo gente aquí En morado Acaban de pillar caja Porque acá se ha ido en el salt En morado Vale, voy Por la derecha, eh Cuidado Sí El coche Lo pillan Sin chaleco Ah, hostia Vaya dobleos en hit En la ventana Voy con el coche Para allá ¿En qué métod? En depósito Sin izquierda Lo veo, sin chaleco ¿Vienes, revive? ¿Lo tengo detrás? No, a un puto tiro Acá está muerto Buena A papá A papá Al que inventó el Call of Duty Vamos a hacer eso Vente, metod Voy a pillar el Bounty Mientras Vale ¿Qué me pasa? Objetivo de recompensa Marcado Cárgatelo Guardar pasta Por si palmo Chavales Vale ¿Vamos a la caja? ¿No te tienes gente? Aquí hay dos En la lanza Sí, vamos A poco de la caja No, a la tienda No, a la tienda No, a la tienda Lo remato ¿Qué ha pasado, chache? Ahí Vale ¿El qué? Dime ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha ocurrido algo? No, aquí nada He tocado ese Metod Que es el Gulag No, a la tienda Encima del hangar ¿Aún hay vida? Mira que lo escuché Pero me parece que está más lejos ¿Ha batido? ¿El del hangar? ¿Arriba? Sí, sí, sí Falta el de la casa Ah, qué mal Vale ¿Ha muerto todos esos? No, no, no Sí Falta, falta Bueno, le digo al chache Ya está Sí, sí, sí Puedes caer Muertes, rico La princesa Tú Hay tres tíos por verde Vamos al bounty Metod Ve tu va a pata Ve tu va a pata por aquí Yo voy por debajo del puente Vale Ah, coño, se está pirando el bounty ¿Verde? Comprate, cabrón ¿Dónde va usted, señor? Aguanta verde pocos Son gulagos, ¿no? Mira aquí va el torres Llevo a V Mira si los ves Vámonos Vámonos Ahora les veo, ¿no? ¿Morado? ¿Has ido morado? ¿Lo vas, loco? Nada, es el tirano Vale, ese A los veos Salga puenca, tú Hostias Hay un tío con fantasma aquí A ver Me dejo aquí a la derecha, ¿eh? Metod A la altura Mira, 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 mira Esto, mira esto, mira esto Mira esto Vamos Muerte rico Militario tiene que haber gente Tienen para atrapa Espérate, voy a subirme aquí A ver si pillo alguna kill Vamos para militario, ¿vale? Vale, vamos para ahí ¿Ha batido una arriba? ¿Otra por fuera? ¿Vimos? Son dos partes en fans de atrás, ¿eh? ¿Y eso? ¡Hijo de puta! ¡Fuera! Voy a ir por el nudo, ¿eh? Un es un dipasco al lado, ¿eh? ¿Me tú no te he escuchado? Al lado, no Estaba en la casa de abajo Va a ir RPG, ¿eh? El tío Chache La casa amarilla Sí Tienes dos en la casa amarilla El de arriba sí que no queda el tuyo Gente muy cerca ya ¡Joder, tío, de verdad! Encima de mí ¿Qué borracha? Sí, lo he visto Son dos, son dos ahí arriba, ¿eh? Dos en naranja Vaya Paco, es Pepe, esto Dos muertos ¿Esto fue en la montaña? Dejando Había más gente, ¿eh? Sí, había dos Veas tú dos Es muy pesado, tío Tengo para revivir a Galgo Hostia, tengo mucho dinero Voy a revivir, tío ¿Me apunta a un slipper? ¿De dónde? Desde aquí, azul, más lejos Un poquito más lejos de azul En la tienda Por aquí, por aquí Morado Lo he visto, lo he visto Ahora Quito la marca Está morado, ¿eh, güey? ¿Puedo revivir? Cracket Cracket Lo he dejado crackeado ¿A uno a la derecha también? A la derecha no la veo, ¿eh? ¡Ton, tío! Le voy a bajar, ¿eh? Al de RPG de Galgo Si me hago gulaje ¿Un aéreo? ¿Voy a hacer tío o qué? Yo voy a ir Si gano gulag voy a ir Es muy pesado, tío Me está apuntando el pavo ¿Dónde se le van a apuntar? En los hangares Cada uno en un hangar Digamos Me voy a rodear un poco contigo Es que estoy muy lejos yo Buena, tío, te voy contigo Ya, has renacido muy lejos Eh ¿Otro más en otra pista? A los que estamos rarqueando, Benichi, ¿queréis? Que van con el sniper y demás Al menos Galgo, que le molan ¿Dónde están? Pues los que has visto tú Aquí, 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 chavales Hay un tío ahí, naranja Tocado, ¿tábe? Le tiene un aéreo de naranja Mesto, que se tiene que mover Son dos, ¿eh, naranja? Lo marco, lo marco, lo marco, lo marco Tiene que moverse, si no muere, ¿eh? Está muerto Se han movido ¡Hostia! ¿Un coche? No, lo estaba marcando Pero creo que estaba más al ojo Más cerca ¿Un detonazco? Eh, dos partidos ahí, ¿eh? ¿En la roca? ¿Dónde hay armas? No tengo ni idea Un tío, aquí, yo miro de la roca Tú miro el flanco Mira tú, la que se están dando, ¿eh? Se han movido los dais Tengo para revivir otra vez, ¿eh? Ahora, cuando tal ¿Debajo de nosotros no tenemos a nadie? ¿Debajo de nosotros? ¿El flanco? El muro abatido, muro abatido ahí al final Voy a reanimar Voy contigo El muro abatido es naranja, ¿no? Sí Hay dos, había dos Azul, azul sigue el tío, ¿eh? Sí, sí, sí Azul abatido, azul abatido Voy a puchar eso Se está pinchando Se está pinchando Se está pinchando Vale, voy, voy Puseo, puseo Vale, buena Otro más allá al fondo Blanco Un gully aquí Un aquí, ¿eh? En la roca Se mueve de la roca Me pegan desde aquí Se ha marcado a uno Crackeado Mucho gully ¿Queréis que os pille una caja? Estaría bien Sí Estaría fresco Quitas el rombo, porfa Cubriendo un sec Que voy a pillar una caja Vale, os la tiro Hostia Estoy un poco lejos, ¿eh? Pero bueno Me he tirado para estar más o menos Ay, no le da Mucho gully, ¿eh? Vale, pídate la caja, gente Este ya fue muy normal, tío Creo que es que si no Vamos a estar aquí Sorprendedme Nena Avanzo contigo, Method Un poco Un poquito Tengo una en mi izquierda No sé de dónde Pero voy a puchar Hay gente por hotel, ¿eh? Aquí En el muro Marcado Vale, me acerco al muro yo Vente, Chache O cúbreme lo que quieras Voy contigo Voy contigo No lo veo al tío, ¿eh? Vale, vale, pues ya Está en rombo Pues por rombo, ¿eh? ¿No ha cruzado a la derecha? ¿Tiro esto a una izquierda? Aquí no lo veo Qué idea Qué idea Estaba aquí, ¿eh? No ha cruzado porque lo habría visto, Chache Cuidado con los del hotel, ¿eh? Arriba del hotel y abajo Arriba del hotel y abajo En el metro Eh, cerramos hotel, ¿eh? Ha batido uno en el metro Hay que vigiar un poco derecha, ¿eh? ¿Algo? Arriba del hotel ha batido Teres aéreo ahí arriba No tengo, no tengo Había gente abajo, ¿no? Sí, hay uno en el metro tumbado Vamos aquí y cerramos, tío, hotel Tiene que venir a... En breves Me voy ¿Le veo el coco solo? Vale, estoy ya Curpilini, ay, eloquente Magnificamente colosal ¿Eso es una cabeza? Sí Sí, sí, hay cabezas ¿Han abierto la puerta? En azul Hay cabezas Tienen un minuto y pico, ¿eh? No tanto Un poquito menos La derechica Cuño, vaya de hermido, tú Tú estás mirando con el super arriba, ¿no, Galgo? Mucha gente aquí Mucha gente aquí a mi lado Hacia donde estoy mirando Arriba, arriba, arriba Se tira uno Otro arriba Esto debe ser que se tira Ha tido otro No sabe, tíos Voy a apoyar a Galgo Hay muchísima gente aquí, ¿eh, chavales? Me tenéis que apoyar ya Apoyo a Galgo y miro hotel Mi hotel en un momento, yo Veo uno al fondo, blanco Yo estoy mirando hotel Aquí, detrás del árbol Vale, pues hacemos dos y dos ¿Ha tido uno? Lo he matado, ¿ha tido otro? Hay otro más arriba ¿De hotel? Sí, 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 sí Lo he visto Que se ha tanking Se tumba a uno y se ha apoyado Se ha levantado ahí El dos y dos ha quedado las palabras, ¿no? Sí, vale Perfecto Ah, coño, voy, 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 voy yo Ya era, chache Estaba contigo Escucho toses, ¿eh? Escucho toses Me ha matado uno tosiendo Pero hay otro más abajo Me ha metido para el cárcel, no llega algo Me ha metido para el cárcel, no llega algo Me ha metido para el cárcel, no llega algo Me ha metido para el cárcel, no llega algo Me voy para atrás, cubridme un poquito Si podéis Es que están en la colina del rombo, ¿no? Yes La esquina esa que hay una casa No me gusta donde estamos, ¿eh? Hay un equipo aquí ¿Por qué no vamos derecha, gente? Vamos derecha, yo sudaría de eso, tío Vamos derecha, vamos derecha, gente Sacando el animal enfrente mío ¿Tienes chapas, chache? Aquí tenemos tienda, podemos comprar ¿Cuánto se da? No, realmente, me está disparando Oh my god, me... Me da una me mata Buena El búnker este azul, de la caja ¿Pillamos chapas y una caja de mono o algo así? Pero espera, espera, que aquí tenemos peña ¿Cuántas son las primeras? A ver si hay que tenga ¡No, empezad aquí delante, ya, aquí delante, ya! Aquí delante, naranja, uno ¿Pusió naranja? Está de naranja, ¿eh? Me está pusiando para arriba Joder Saqueado Una bala, metod Un Sripper, metod, desde la torre Te veo No hace warman eso, tío Más abajo, abatido Muerto Vale, otro más en azul Necesito balas de AR, voy muy mal Guau, 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 la que es de aquí Aquí tenés luz A ver, tengo, tengo, tengo Voy con algo Voy a comprar algo aquí En azul hay uno Voy con cagueras yo también Aquí No es un poco mal aquí, ¿eh? De todas maneras Si compréis aéreo sería la hostia Ya que si en el Sniper no puedo jugar En el Sniper, en el almacén 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 Ahí Naranja, sí Azul, azul Dale, vamos Calgo, ¿cómo vas de munición de fusil? Eh, 50, 80, toma Te tiro 30 Eh, me ha pusiado Un Láser he visto aquí He visto un Láser por aquí, ¿eh? No sé si es nuestro Hay una linternita naranja, chicos Vean los Láser El de Láser Hostia, no puedo Ya va, tío, va, tío Chache Voy, voy para allá Los de la fábrica siguen por ahí, ¿eh? Tienen que rotar No, no tienen que rotar Sí, sale el de la fábrica ¡Uno! ¡Tengo uno arriba aquí! Son dos, tío Están encerrados en las casas Son tres, son tres tíos encerrados en las casas ¡Cuatro! Sí, sí, son cuatro Tengo otro Abatido aquí arriba mío Están en distintas casas Me disparan de izquierda, pueblo Guau, yo estoy fuerte Espérate, la racha va a pasar Lo marco Tengo mucha gente aquí, tú En mi marca, chavales Un rombo Abatido Hacía más gente Eh... Tiro a V Necesito reconocimiento aquí Galgo, tío... Bueno Tengo que ir a por esto Sí, sí, sí Eh, te puedes revivir, Chache, ¿eh? Eso, eso, eso No, no, sí Le decía algo más que nada Que tiene cuatro tíos ahí Vale ¿Te revivo? Sí, te revivo Voy Voy, Galguet Estoy bien, de momento Tenemos uno por morado, creo, ¿eh? Ahí abajo tuyo Te arremato a este Estaban en casa separadas todos Sí, falta uno ¿Te hay algo para allá? ¿Qué susto, tío? ¿Por qué? Siempre tú Siempre igual Para Siempre, siempre Me han pegado un francazo desde allí Tengo cuántos espectadores Tengo cuántos fans ¿What? ¿Un tío aquí en esta casa? ¿Conmigo, gente? Conmigo, conmigo En mi casa Arriba, arriba Sí, arriba, arriba Me ha batido uno Ahí arriba En la ropa, Galgo El morado, uno batido Voy contigo, Galgo Tengo a dos Tengo a dos señores Es que no van ni juntos Estos, tú ¿Tú haces, Galgo? Sí, están ahí arriba Falta uno que va a salir ahora No, nos queda uno Nos queda uno Está ahí arriba ¿No te atordiarás? Yo tampoco Yo sí Toma, tira Ah, no, es caja de Muni O sea, de Plac Yo tengo dos, eh Si queréis hacerlo, lo hacemos Yo tengo dos, tal No lo veo yo Vamos a trolear un poco ¿Dónde está? Creo que lo he escuchado por la izquierda, eh Por lo de la tienda He escuchado un señor hablar Ah, que está el truco del estimulante, creo Sí, eso me han dicho A mí también A mí también me lo han dicho Hostias, no me jodas Me lo creo, eh Me lo creo No, no, 100%, 100% 100%, amigo 100%, no me digas He pillado la corona, tío Pero vamos ¿Vos quedó el estimulante? ¿Dónde está la corona? ¿Han pillado una corona? Lo he pillado No estaba en la antena Arriba, ¿no? Nada, es lo del bug 100% Ha vuelto el estimulante Por quinta vez o sexta vez en el juego Molto bene, molto bene Activicio, molto bene Todo bien Esto en mi cabeza es una win, eh No, no, para 100%, vaya Hombre, a ver cuántas kills Está bien, joder Una buena win ¡Ay, el del estimulante! Voy a hacer un trickshot ¿Otra vez? Yo voy a hacer un trickshot también Con una de me de reto Tío, ¿qué dices? Hostia, que viene la sonita, cabrón Todavía no has muerto ¡Qué pereza, eh! ¡Qué pereza, tío! ¡Qué pereza! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pereza! Y nos queda un padawan ¿Cómo se hace el truco, tío? Que lo hacemos en un momento Lo buscamos por todo el mapa No, no, no he necesitado un estimulante No, no he necesitado un estimulante Y granadas y demás O sea que... Fragmentación e estimulante Un look y vida Bueno, gente Vamos a morir aquí todos juntos ¡Qué hijo de puta ni se acerca, eh! ¡Para dime tú! ¡Qué diversión es hacer esto! ¡Que el tío ni se acerca, tío! ¡Qué diversión ganó la partida, tío! ¡Wow, wow, wow! ¡Tú, tú, 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 bro! No quiero morir Mirad a la casa a todos, gente No quiero morir No quiero morir No quiero... ¿Tienes más cara tú, Galgo? No Ah, digo, mejor nacemos, ¿sabes? No quiero morir cuando tal No me quiero ir, señores Shark Señor Ortega Bueno, creo que spawneamos, ¿eh? A ver, yo me voy a rendir Moriros, 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 moriros ¿Por qué no he salido? Sí, he salido Es verdad, he salido No os preocupéis, gente ¡Venga, salvaros! A ver dónde estaba el tío A ver dónde estaba el pavo No sale, ¿no? Sí, ahora sale, el helicóptero En el edificio, tú Hostia, que estaba arriba, tío En el puto hotel Se ha quedado El tío Muy bien Caben este Rata cazada LeCom Rata casada Vaya puto rebello Vaya paguita del estado, eh, recién alguno Es que envidia, coño Pues nada Un poquito de estimulante muy rico que nos acabamos de comer Tío, pero ¿Cuántas veces hay este? O sea, ¿cuántas veces hay este bug? Esta que es la sexta, séptima ¿Qué pasa?